¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Meli y vamos a divertirnos un rato con G-Sin Impact. Vamos a empezar ya el jueguito, a ver qué nos depara. La verdad es que no me he spoileado, empecé a ver un vídeo de The Symphony del juego, pero la verdad es que no he llegado a ver nada más y a ver qué sale de aquí. La verdad, llevaba tiempo queréndolo jugar, pero al final siempre me surgían otros juegos, otras cositas que hacer, que jugar, y nada, se me pasaba empezarlo. Vamos a ver qué nos depara esto. ¿Qué nos está deparando o no nos está deparando? Vale, la he liado, un segundito, que ya me pongo esto. A ver, verificando recursos, amigos, no me fastidies, que esto ya lo había hecho. ¿Cargando datos? Ya, ¿no? Ya puedes empezar. Al fin, presiona para empezar. Lo voy a jugar primero con tecleo y ratón. Pretendo jugarlo con mando, pero no he sido capaz. Seguiste aquí desde otro mundo. Este lugar en el camino fue bloqueado por una tiendina desconocida. Por asteros, su viaje termina aquí. ¿Quién eres tú? La sustentadora de los principios celestiales. Arrogancia de la humanidad termina ahora. ¿Qué tal, Eduardo? Selecciono un gemelo, pues... El chico. ¿Mi nombre? Pues... Milu. Confirmamos. Oh, mamá. Oh, mamá. Me trata bastante bien la vida, no me puedo quejar. Me permite jugar ahora un poquito. Y luego ir a trabajar. Devuélveme a mi hermana. Y así sin más una divinidad se llevó a mi hermana. Lanzaron un conjuro sobre mí. Y perdí todo mi poder después de cruzar tantos mundos. Quedamos atrapados aquí. ¿Por qué te me apagas? Me cago en la mar. Cascos de mierda. ¿No estás cargándote o qué? ¿Hace cuántos años fue? No lo sé. Trataré de averiguarlo. Al despertar siempre estaba solo. Hasta que te conocí hace solo dos meses. Hora de irnos. Vale. Joder, se ve muy bien, ¿eh? Para ser un juego gratuito. A ver. Sí que me spoileé algo de que detrás de... Me canso, ¿no? A ver. Vamos a morir ya de primeras. Sí, me muero. A ver, algo vi de que detrás de esto... Vale, esto da igual. Como que por aquí había como un cofre. Ahí está. Pero... Pero tengo que llegar a él. Me tienes que dar, ¿eh, amigo? Venga, ya no llego. Detrás de esa piedra hay un cofre valioso. Si lo sé, si esto es lo único que me he spoileado. De este juego. Pero no llego. Tengo que nadar normal. Para llegar, ¿o qué? Si voy así, llego. Hasta mañana, Eduardo. Lo resubiré esto. No corras, ¿vale? La típica de no corras, vas tranquilo y sí que llegas, ¿no? Chau, es la mar. Pasaba igual en el Breath of the Wild, tío. Cuando querías correr... Gracias a Ul, ¿eh? Pero no llego igual, ¿eh? No llego. No llego. Uf, llegó de milagro. F. A ver. ¡Eh! ¿Por qué no puedo cogerla? Ahí. ¿Puedo saltar desde aquí? Y aquí me puedo subir. A ver, no me gustaría morir otra vez. Presiona C para abrir la interfaz de los personajes. Ah, vale. Aquí hay personajes. Nuevo. Ok. Equipamos. Si todavía no tengo una mierda. Equipamos. Vale. Atrás. Ya no puedo... No puedo... Nada más. Esto de info, ¿qué? La historia. Ah, vale. Que te salta... Vale, vamos a salir de aquí. No, no. Sí, acabo de empezar el juego, Alejandro. Acabo de empezar el juego. Por eso... Me ha pasado eso. Acabo de empezar, literalmente, el juego. Chicos. Llevo nada. Medio minuto. No voy a llegar. ¿Me lo estáis diciendo en serio? Voy a morir aquí. ¿Me toca ir a la piedra de atrás? Esperemos que no, ¿no? Un cangrejito ahí. En serio. Ahí ya puedes tocar, ¿eh? Espero que no me quite esto. A ver. Súbete aquí. Me quité los objetos. ¿Cómo supe de él? Pues... Es el único spoiler que vi, que aparte lo vi en Twitter. Lo subió... Lo subió The Symphony. Y... Y empecé a ver su vídeo. Y dije, va, es un juego que me parece interesante. El primer vídeo que subió de esto. Y... Y es un juego que me parece interesante para jugarlo yo en directo. Y no me quise spoilear. Pero bueno. Oye, ¿me estás diciendo en serio? Que no voy a llegar. Tampoco hago aquí. ¿En serio no haces pie? Ahora. Digo, ya me estás tocando a mí un poquito la moral. A ver. En la mochila tengo estos. Si me lo quiero... Si me lo quiero equipar... Me lo podría equipar, ¿no? Bueno. Vamos a ir con esta. ¿Qué tranza mi apa? Hola, Emirk. Presiona V para navegar. No sé qué significa eso. ¡Joder! Vamos a presionar F. Vale. Seleccione mi mapa de la esquina superior izquierda. Abrir el mapa. Mundial. Presiona un punto de teletransporte. Desbloqueado. Vale. La típica. ¿Dónde se ha metido? Ah, está ahí arriba. ¿Qué color tienes de transformación de Naruto? Tendremos que escalar. Vista de pájaro. Pero no entiendo. No hay nada más por aquí. ¿Y ahora dónde se supone que tengo que ir? Al puntito ese que me está marcado en el mapa. Entiendo. ¿Qué tal estás, Derlis? No sé si sepas, pero hay una actualización. El 11. No me ha saltado de actualizarlo cuando lo abrí, tío. Agarra todo lo que brille. Sí, eso como en el Zelda. Es la estatua de los siete. Hay estatuas como esta a lo largo y ancho del territorio como símbolos de protección de este mundo. De los siete, el que controla el viento. Vale. No sé si es el dios Anemo. Si me entera. Vale. ¿Quiénes buscas? Pero te llevaré primero a su reino y no tengo razón. Una razón para ello. ¿Cuántas horas dura este juego? ¿Lo sabéis? Unas 40 horas. Como todos sabemos, la poesía y el lenguaje fluyen como el viento. Eh... Control... Al punto de misión. A ver, voy a hacerlo un segundo, eh. Ah, vale. ¿Y ahora por qué corro tanto? ¿Por qué tengo que volver al punto de misión, tío? Quiero ir a la torre y darle a la F. Vale. Que tengo que hacer lo que me dicen. La verdad, no sé cuántas horas. Casi todo. Casi en level 41. Ojito. Yo desde el comienzo... A ver, Eze. Eh... Solo juego a veces y voy en el nivel 31. Joder. Pero... Si te va el tiempo rápido, al principio ya puede... Ya después del nivel 35 es lo mismo. Eh... No tengo idea. Es continuo, creo que es casi limitado. Tiene muchas cosas para hacer. Entre misiones hay que... También las ciertas misiones... Y no se puede hacer con un nivel de aventura bajo. Eh... Si, eso. Vale. Otro hermano, por eso. No te alejes mucho. Vale. A partir del nivel 30 es más lento. Joder. Es que estoy en nivel 1. Me estáis hablando de 30 niveles todavía. Mira, si ahí arriba hay un cofre. Bueno, ahora lo... Lo abro. A ver, es sobre todo porque... Es un juego. Mientras no tengo nada más que hacer en directo y demás. Eh... Para jugar tengo... Comprado el Cyberpunk. Que también lo jugaré en directo. Así que... O en principio lo he comprado. Espero que no me timen. Lo cogí por... Neva o... CDX... Por 40 pavos. Así que bastante guay. Y para jugar los días que no tengo nada que... Jugar esto... Me parece guay. Aguantar tus protogemas... Y deseos para la actualización del 11 de noviembre. Mañana. Vale, que me... No quiero teletransportarme. Vale, esta es la otra. Vale. ¿Y ahora qué? Uh, pero si... Claro, solo podré ir a las que tenga activas, ¿no? Digo yo. A esto no... Rango de aventura 2. Al parecer, con solo tocar la estatua obtuviste el poder de... El poder a Nemo. Por mucho que quiera, la gente... No puede obtener semejante poder tan fácil... Tal vez se deba a que... Porque no eres de este mundo. Pues seguro. Si seguimos caminando al oeste, llegaremos a... Monstad. La capital de la libertad. Cuando tu personaje llegue... En el 40 tienes que tener nivel de aventuras... De 25 para subir a tu personaje. Ok. Muchas gracias, chicos. Además, hay muchos bardos en la ciudad. Tal vez alguno de ellos ha escuchado el... Algo sobre tu hermana. Vamos. Los elementos de este mundo respondieron a tus plegarias. Paimon, cree que es buena señal. Vale. Que me... Oja, que mierda de espada, ¿no? ¿Qué está pasando, tío? Presione, eh. Ah, que presione, eh. Buah, pero me estoy... Quemando. ¿Eso... ¿Se dispara solo o algo? Ojo. Estos son los poderes animales que obtienes en la estatua de los 7. ¡Ojito! ¡Pollasado con miel! ¿Por qué me dice V presiona para navegar, tío? Ah, porque quiere que vaya... Vale. Vamos a ir a por el cofrecito este de aquí, ¿no? Hay cofres por todos lados escondidos. Ya. Pues supongo, como en el... Esto es un poco... ¡Wow! Se cayó algo aquí. Eh... Persona... Al para mostrar el cursor en el ratón. Vale. A ver, la G. Vale, pero... Alta izquierdo para mostrar el cursor. No entiendo para qué sirve esto. Tendrá una batalla con ese dragón más adelante en las misiones. A ver, yo tengo que ir... Por allí. Vale, ya entiendo lo de... Esto. Vale, esto brilla. Pues a cogerlo, ¿no? ¿No? ¿Vosotros cómo lo jugáis? ¿Con ratón o...? ¿O cómo? ¿O cómo? ¿Y esta chocita de aquí? ¿Estos son malos? ¿Le puedo atacar? Vale. Lo típico. Y para defenderme... Bueno, no tengo escudo. Entiendo que todavía no... Yo en móvil. Lo iba a jugar con la tablet. Pero digo, ¿para qué voy a estar gastando la batería de la tablet si ya la uso bastante? Anda, mira. Yo que quería romper esto. No hay escudos. Vaya, si recordáis algo que deba tal, decirme, ¿eh? No hay escudos. Ah, al principio hay muchos cofres. Como vaya subiendo de nivel, se va a escasear. Ah, bueno, lo típico. ¿Qué influye lo de mojado o no mojado, tío? Porque supongo que lo tiran por algo. Vamos a ir al caminito. Si recordáis algún rollito, ya sabéis. Yo guardé los puntos en el mapa de los cofres épicos para verlos a nivel 25. Me tocaban cosas moradas raras. Ya, pero... Sabe Dios. ¿Se pueden... ¿Se pueden marcar o algo para saberlo? Yo creo que lo voy a coger sobre la marcha, tío. Así será un poquito más sisi, ¿no? El jugar. Mierda, quería coger eso de ahí. El dragoncito de antes. Ojito, qué bonito, chico. No temas, tranquilízate, he vuelto. ¿Está hablando con el dragón? ¿Está hablando con el dragón? ¡Pueda ahorita! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¿Está hablando con el dragón? ¿Por qué? Se manda a Paimon por los aires. Por suerte, Paimon pudo agarrarse a tu cabello. Gracias. La suerte es que no me lo arrancaste. Por suerte... Esas reacciones te las van a ir presentando. ¿A qué te refieres con que me las van a...? ¿Qué reacciones? ¿Qué reacciones? Vamos a ver... ¿A qué te refieres, Alejandro? ¿Se pueden marcar entonces en el mapa, de alguna manera, los cofres? Para verlos después. Vamos a coger esto de aquí. Vamos a coger esto de aquí. ¡Hey, you! ¡Para ahí! A ver... ¡Wow! ¡Me proteja, forasteros! ¡Soy Amber! ¡Anda, Amber! Exploradora de los caballeros Favonius. No parecen ser de tarde, identifíquense. No buscamos problemas. Tengo un grupo de Hesing. Veré si ellos enviaron fotos de las ubicaciones de algunos cofres. Ok. Sí. Aunque si los abres una vez, tardan en volver a salir. Los que son comunes, los cofres más valiosos, son muy pocos los que vuelven a salir. Ah, que vuelven a salir, vale. Saludos. Me llamo Minu. Que le ocurra a tu mascota. En la capital hay cofres ocultos. Cuando llegues, te lo digo en dónde. Ok. Pero de los que debo o que no debo abrir. Pocas palabras, son viajeros, ¿cierto? Últimamente hay un dragón merodeando cerca de Mostaz. Será mejor que entren a la ciudad lo antes posible. No están lejos de aquí, los escoltaré hasta allí. ¿No tienes otros asuntos que hacer? Por supuesto, pero no se preocupen. Puedo cumplir con mis tareas y protegerles a la vez. No sé si puedo confiar. Esa no es forma de hablarle a tus invitados. Eso suena muy falso. Vuelven a salir, ojo. Solo los cofres más comunes y no salen en la misma ubicación, pero sí en el mismo área. Vale. Gracias, Alejandro. Cofres ocultos que vienen mejoras cosas y artefactos. Ok. Ha tenido Amber, vale. ¿Por qué tengo la exclamación arriba a la izquierda? Ah, que puedo usar varios personajes. Que voy a usar varios personajes. No sabía yo eso. Vale, pensé que era solo como un link o un tal. Oh, ¿seguro a tu familia? Huh. Uh... Más nada, tío. Pues nada, vamos a equipar esta que me gusta. Vale, por aquí hay algo escondidito. ¿O no? Oh. Y esto será para romper, entiendo. Como los pedernales y tal del Zelda. Efectivamente. Actualmente hay como 20 personajes más. Ojito. ¿Tantos personajes hay que controlar y subir? Y cuando os referís de nivel 25, ¿os referís por personaje o en general? Porque si es por personaje, subir... Subir 20 personajes al 25 es mucho vicio, eh. Aquí se han pasado un poquito. Por algo decís que el juego es infinito. Creo que no quedan más, ¿no? De estas. Vamos a ir a esto de aquí. Que creo que es donde nos indican. Oh, un hilo de hilo. ¡Rueno, vea ahí! ¿Qué? ¿Se puede enfrentar a él? A ver, ¿lo coges o no? Entiendo que esto luego será para reponerme vida y cosas así, ¿no? Reacciones Elemental Atacar a los puntos débiles, tiro precisión Puedes atacar los puntos débiles de los oponentes con mayor precisión El punto más débil de los enemigos humanoides en la cabeza Lo típico Los ataques Pyro pueden hacer que los seres vivos se vuelvan vulnerables a Pyro ¿Vale? Al entrar en contacto con otro elemento se puede activar una reacción elemental Vale Tengo que subir aquí Vale, tengo que usar esta Los disparos de la mona deben ir a la cabeza ¿Vale? No te recomiendo que subas todos los personajes Sino que pruebes los que llegues a tener Se sube a 8 de ellos Vale 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 Ya soy más de espada que de arco Pero bueno De vez en cuando el arco también viene bien Mierda No hay nada Pan comido Pues si Tengo que admitir que eres bueno combatiendo Vale Gracias por tu ayuda Como sentirte durante el combate Es más difícil de lo que pensaba Terminarán aquí Estas criaturas suelen acampar Tan cerca no suelen acampar, suelen medorear por el campo debido a la aparición del dragón, últimamente nuestras huertas han sido destruidas y las rutas comerciales se han visto afectadas. Cuando la tormenta azota, siempre hay gente herida, así que los caballeros de Favonius hemos estado ocupados defendiendo el área. ¿Estas alimañas se han ido acercando a la ciudad? Así es. Sería una caballera responsable si no es coltero de la ciudad. A ver, vamos a ver, me gusta más este. Eres de arco porque Smona actualmente es la peor arquera. En serio. Pero lo que he visto es que no tiene caída las flechas, ¿no, tío? O es cosa mía. Porque tal cual disparé. ¿Debo coger todos los objetos o no debo coger todos los objetos? Porque después me quedo sin... sin espacio o algo. ¿Nivel 7 me lo estás diciendo en serio? No, 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 no De uno en uno Se que le desverzo Aún siendo nivel 1 yo Esto entiendo que me da experiencia Vamos a hacerle Otra vez A mi mierda ¿Y la E qué? ¿No me dejas utilizarla o qué? Ahora Vale, y el ¡Eh, amigo! ¿Te me caes? ¡Ajá! ¡Ah! Que le pude haber disparado A esto Y a explotarlo Seré bobo Cervo Bini Había algo aquí Ah, vale Esto Oye, se ve muy bien el juego, eh Para ser gratuito Tiene muy poca caída Se notas y disparas Desde lejos ¿Qué me quieres aquí de... Prueba la habilidad definitiva Después de usarla Consumirás toda la energía del personaje Vale, pero puedo cambiar entre personajes, ¿no? Por eso Por eso no hay Inconveniente Así que Hay mucho daño de caída ¿Por qué me salen exclamaciones En las cáritas de arriba a la izquierda Y arriba a la derecha? Me ha saltado aquí algo ¿Qué es este simbolito? Vamos a bajar por aquí Medianamente tranquilitos ¡Uy! ¡Un templo! ¿Qué, qué, qué, qué? Exploración Aún estando bajo tierra Fuertes vientos También soplan las ruinas Recompensas por completarlo La primera vez Equipo recomendado a nivel 20 Así que Nada Vale, pues salimos de aquí Ni lo intento A la izquierda De esa carita Algún Alguna recompensa para recoger A la izquierda En esa carita Es alguna recompensa Para recoger Nivel de aventura Nivel de aventura 12 Te pide Vale, tengo que ir Por allí Por allí Por allí ¿Qué tal, botella? Si ves La cara De la esquina De la derecha Te muestra El personaje Y sus talentos Y demás Vale Aquí podremos cocinar Entiendo que ¿Qué debería preparar? También un aventurero Por aquí Estamos de paso Que estás cocinando Huele bien Bienvenidos Vale Come antes de salir Es la primera regla No solo cocina A mí me encanta cocinar A mí me encanta Venimiento A algún No solo cocina No solo cocina A mí me encanta Lo cual Caja Va a hacer Tuve No solo No solo No solo No solo Estar El Es Es Lo 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 Lo, lo aberty Perfecto Vale O la botella Ya está, ¿no? Vale, tengo dos Ya está, ¿no? Que cabrita También se puede hacer Sincronización de elementos Para aumentar el daño En el ataque Ojito El buen cazador Vende alimentos e ingredientes Vale Vale A ver, voy a intentar poner el juego con mando, tío Yo creo que con mando me apañaré bastante bien Al final es como jugué el Zelda, tío El brazo de Wild Vale, por aquí se supone que No debo ir Te deja, es como en el Zelda Aunque no tengas el mapa Nivel 14 ¿Qué me estás contando? Mierda Mierda Qué raro, ¿no? Pero apenas lo atacan, tío Reacción elemental Cuando Piro entra en contacto con dentro Se activa la reacción de quemadura Inflige daño Continua los elementos Vale Pensé que se iba a descubrir el mapa O parte o tal Pero es como el Brezo de Wild Hasta que no descubres la torre Este es nivel 1 Cuando Anemo entra Puedes activar una reacción de torbet lleno Causar daño elemental Vale Vale, voy a seguir con la historia Voy a dejar de desviarme Que no viene a cuento Abre el mapa y verás un punto azul Que debería Que sería una estatua A ver Este Dices este de aquí Pero nada Voy a ir a la ciudad Si es este de aquí Pues es easy llegar Es easy llegar Así que primero voy a hacer Lo de la Esta Y ya está Vamos a entrar en En la ciudad Vamos a hablar con este chiquillo Estás haciendo Estás asustando A las palomas Eh Regresarán Como papa Uff Palomitas muy reales Vamos a coger esto de aquí Hola amigo El libro que estoy leyendo Dice que en algún lugar Hay un lugar enorme Con muchos dientes de león Conocido como el mar Dandelion Incluso tiene zorros Que pueden hablar Vale Me pregunto Solo he visto Muchacho con ropa verde Calcetines blancos Hablando con animales Me lo encontré Por casualidad Le conté A mamá Lo genial que era Pero el muchacho Me dijo Que me había confundido Señor Romero Señora Perejil Usa la habilidad del viento Para romper las plantas Al recogerlas ¿Por qué? ¿Te dan algo mejor? Eh Tú serás Princesa Jable Y yo ser De cachorro de lobo ¿Qué? Dejemos el pequeño Tomillo Disfrute de las fantasías No, no, no Fuera, fuera, fuera No se puede romper Estas cajas Pues no Se ve que no Ah Vale Ya Ya lo he visto Ya lo he visto ¿Por qué? Vale No voy a hablar con esos Esa planta que está ahí Es solo recoger Vale Joder Qué bien hecho está ¿No, tío? Qué bonito Permítanme presentarle a la ciudad del viento De los dientes de león De la música bucólica Ya lo tendrás que acampar fuera De la música Pero la ciudad Pero todavía tiene Dos de los dientes de la ciudad Que todo el mundo Ha sido retirado Por el terror de la tormenta Pero todo el mundo Se va a quedar bien Al menos que Jean es con nosotros ¿Jean? ¿Jean? Como el gran maestro De la Navea de Savonía Jean Defender de Monddad Vale Con Gene a nuestro lado, probablemente incluso el vicioso Storm Terror no será de acuerdo para nosotros. Antes de llevarlos a la headquarters de Pavonius, tengo un presente para ti, viajante. Es un regalo que me va a dar. ¡Hey! ¿Por qué Paimon no obtiene una recompensa? Porque esta recompensa no es para ti, Paimon. Carne frita con zonorio, la miel... Y yo voy a comer quesadillas. Está entrando el hambre, eh. A ver... Presiona J para abrir el menú. Vale, aprieta para navegar. Joder, manchón, que pesados. Presiona Alt izquierdo para mostrar el cursor del ratón. Vale. Pues ya lo presiono. ¿Hola? Pues ya lo estoy haciendo. Alt izquierdo. Yo... Yo... No... Vale. ¿Hola? Joder, macho. Voy a hacer la iglesia en la ciudad y te diré donde hay un baúl. Vale. Vale. Vale, pero la iglesia... Es esto de aquí. Tengo que ir primero por aquí. Así que... Me pide del camino. Esto era una calle incómoda. Pero con tantos parámetros de tormenta recientemente, los usuales no hay donde se ve. Excepto por el caverno local cerca de la cita. No han sido afectados. Si nada, su negocio es mejor que nunca. Al igual que los ataques hidro, algunas condiciones ambientales climáticas pueden infundir temporalmente el elemento hidro a la criatura. El contacto entre este y otro elemento puede activar una reacción elemental. Vale. Con antifaz, el pavo. ¿Podré subir todo eso? ¿O qué? Subes a la cima de la catedral en el techo más alto. Vale. Hola, John. Muchas más gracias. Y Alejandro, y Oscar, Jabo... ¿Por qué no me estaban saltando las estas, tío? ¡Perdonad, chicos! ¡Perdonad! Que no sé por qué no tengo las estas activas. ¡Uh! ¿En serio me dejan ya volar? ¿En serio? Bueno, eso es porque el viento es el corazón y el alma de Mondstadt. ¡Ah! ¡Bien, Ben! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! Es fácil de usar, pero todavía necesitas prestar atención a mis instrucciones. W para avanzar. Espacio para... ¡Ah! Pero es planeo. Es un planeito, sin más. ¡El cielo! ¡Ay! ¡Mirad! ¡¡El dragón! ¡Mirad! 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 ¿Me enfrento contra él ahora? Oye, ¿esto se va guardando solo o tengo que darle algún sitio para guardar? Ahora imagina que puedes sostener el lento en tus manos y lanzarlo a través de las nubes. ¡Buah, vaya! Vale, no tiene caída esto como en las flechas. No le hago más daño si le apunto a otro punto. Sí, se guarda solo. No para ganarlo. ¿Estás muerta? Este no era el que estaba hablando. ¿Ahora solo eres nuestro huésped? ¿O una tormenta? Una nueva tormenta. Efectivamente, ha entrado. De los caballeros favonios. Para no hacer la historia muy larga y que tampoco sabes. No tienes ni idea. Todos tenemos nuestros secretos, ¿no? No insisten en el tema. Y los invito a formularmente a nuestra sede. Vale. Armario desbloqueado, colecciona a las voladoras. Vale. Vamos aquí arriba de todo, ¿no? Dijiste. Soy nivel 4. ¿Y por qué? Ah, vale. Soy nivel 4. Pensé que a la derecha el 1-2 era el nivel. Y se ve que no. No puedo entrar aquí, ¿no? Tengo que escalar esto, pero ¿tendré aguante suficiente para escalar esto? ¿Tú crees, amigo? ¿Durlis, tengo aguante suficiente para subir esto? Sí, sí, no. Si no salto, sí. Se escucha gente por ahí. A hablar. A ver. Si no me puedo parar aquí, ya está. ¿Y dónde tengo que subir ahí? No veo ningún cofre por aquí, ¿eh? Ahí arriba no creo. Gira eso. O aquí. Continúa el techo al final. Vale. ¿Aquí arriba? Uh. Pero este no debería guardármelo, ¿durlis? De lo que decía Alejandro. Vamos a darle. Diez protogemas. Vale. Vamos entonces. Encima de eso no veo tampoco nada. Oh. ¿Y aquí qué? No llego, ¿eh? Esa estatua de ahí arriba. Dame el activo, ¿no? Ya. Me puedo enganchar. No llego. Hay uno ahí abajo. Uy, que no llego, ¿eh? Activado. Vale. Ahí hay otro. ¿Y por qué se me apagan los cascos, tío? Es que es algo que me molesta. Vale. ¿Y esto qué? Tengo que venir aquí, pero no puedo entrar por aquí. Pero si tenemos ahí otro. Si es que esto es un lujo, ¿eh? El explorador de cofres me llamaban. Ah, que es aquí arriba. Ah, que es aquí arriba. Entremos. A ver. Wow. Vaya waifu. Mira, esta me recuerda a una del Fire Emblem. Bueno, es que me acuerdamos a encontrarlos aquí. Hay una luz de la tormenta de terror fuera de la ciudad. Una vez que nos encontramos, debemos... O no, no. ¿Vale a Linda cuando la hora llega? Jean. Bien, los he traído aquí. Vale. Viajeros traídos de alimento. En dirección hacia la catedral, ok. La bibliotecaria. Esta me recuerda a una del Fire Emblem. Un mal momento. Como resurgieron los demonios, la ciudad está hecha un caos. En pocas palabras, el flujo elemental de las líneas de la ley de la ciudad nos pone en desventaja. Somos un ovillo de lana en las zarpas de un gato. No. Mi piel está a una partícula elemental de arruinase. No. 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 En ese caso necesitamos un plan. No. 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 Vale, tenemos que tomar iniciativa y actuar antes de que la situación escalara. Los primeros 10 deseos con un 20% de descuento. ¿Esto que es como una tienda? Yo no voy a comprar. A mi es lo que me den. Soy nivel 5 así, por la cara, sin haber hecho nada. ¿Debo hablar con ellos o qué? No voy a comprar. Reglamento de la biblioteca. Venga, loca. Guardar silencio, venga. Y la otra a nivel 4. Pero... Por coger cosas me dan... Puntos de experiencia o qué? Oye, la verdad es que... Se ve un poquillo mal a veces, eh. En estos juegos siempre hay problemas con las cámaras. A mi me desespero un poquito. Ya me pasaba en el Zelda. No entiendo por qué no te puedes alejar. Esa no me deja abrirla. No puedo subir o escalar eso, tío. Ya se ha hablado con ellos por... Vale. Ahora quiero sentarme. ¿Servirá de algo coger estos libros o no? Supongo que servirá de algo coger los libros. Si no has hablado, creo que tienes que hablar para seguir. A ver, hablé con ellos, pero... No sé. Si tengo que volver a hablar con ellos. Ya me han marcado un punto fuera. Creo. A ver, voy a... Voy a hablar con ellos. Por donde entré, entré por aquí. Y salí de aquí. No sé. Tú no es mala con ese vingrador. Tu tipo de estilo bl Shangri-La de Bohol parece familiar. El gran de maja está ahora sentiendo una expedición. Entonces, el máster, Jean, ha entrado en para obedecer los libros mientras el estri. Por lo tanto, a gente o escucha a ella como el gran de maja de acto. Cuando el gran de maja de volvieron, tomó la vasta mayoría de nuestras libros con él, dejando el gran de acto. Vamos a hablar con Jin. Vale, tengo que, frente a las puertas del templo, pues será que tengo que salir, ¿no? De ahora, las aventuras probablemente tendrán más y más peligrosas, deberíamos asegurarnos de que hay algo como una pequeña bandera a tu izquierda, abajo del mapa, donde muestran las misiones. Eh, ¿dónde me dijiste en dirección hacia la catedral en las escaleras? Son ahí estas escaleras. A ver. ¿Dónde me decías, Derlis? En las escaleras, en las propias escaleras. Al otro lado, ¿cuánto vas a bajar ahora? A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí, dices, en estas de aquí. En las escaleras que son un círculo grande. No lo veo, tío. En las escaleras que son un círculo grande, vale, por las que subí. En las escaleras que son un círculo grande, vale, por las que subí. En las escaleras que son un círculo grande, vale, por las que subí. Yo quiero tocar el órgano este, tío. Intente bajar todo, pero ve hacia la izquierda. Vale, vamos a intentarlo. Ah, en estas de aquí dices. En estas de aquí. A ver, por aquí no veo nada. Tío, no las... Vuelve, sube. Subo. Un objeto brillante, no lo veo, tío. ¿Aquí arriba? No lo veo, tío. Ah, vale, ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto. ¿Que es una prueba de velocidad o qué? Va por tiempo, ¿no? Mierda. Vale, ya lo he visto, ya lo he visto. Tendré que... Tengo que hacerlo corriendo, vale. Nooo. Es complicado, ¿no? Por lo que... Por lo que estoy notando. Se tiene que ir con impulsos. No. 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 Pero no me habías dicho que era una prueba, tío. Vale, 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 vale. Vale, gracias. Vale, esto es como la parabela del Zelda. Dúrún túrún. Aquí arriba hay algo que brilla ¿He bajado demasiado o qué? A ver, que no veo una mierda, tío No quiero hablar con este, tío Hay algunos cofres pero están ocultos No llego ahí ni de broma Ah, el templo será el de antes, claro Le he leado, ¿no? No poder escalar así alegremente eso ¿Lo puedo o sí? Sí, sí puedo Vale Sí, sí, sí Ah, a ver A ver, luego habrá que ir a esa de ahí, ¿no? Que es la que me decías antes para descubrir el mapa Vale, vale, vale Esto es eso, uno de los templos desertados de los cuatro winds Estos templos han dejado para descargar por años Los pueblos de Mondstadt casi nunca llegan aquí Hay una oportunidad de que hay un monstruo o un campamento de helitrol dentro Pues a mí ya me han apropiado, Pris O si te metes a mi canal de Discord Envíadla por el Discord Pero... vale Ajustes rápidos No No entiendo esto Open the door Wow ¿Y esto por qué se ve así? Eso iba a hacer, eso iba a hacer Amiguiños Pero ¿por qué no me coges el repollo? Ahí está Vale Vale Se me va la pinza Utiliza visión elemental para ver atributos elementales de los diferentes objetos El color verde simboliza el elemento dentro Lo cual puede ser incendiado por el piro Los escudos de madera de algunos enemigos atributos dentro El cual se pueden encender con piro Deja Indefensos Ok Ok, aquí como lo activo O que tengo que hacer Mierda A ver Voy a dejar de chorradas Oh no Una horda La lucha Debería haberlos agregado Bueno Buena cosa que he preparado mi arma secreta Explosivo Barrio Es el viento Es el viento No, no, no. No, esta tía no me gusta. Es más de espaditas. Si subo por ahí, ¿puedo subir? No, no me deja. No me deja. Vale. Vamos a romper esas cajas. Una papa. Ahí la papa. Vale, vamos a poner a la otra tía. ¿Están esas cajas explosivas por ahí? Bueno, una caja debería poder lanzarlos. ¿Qué pasa? que le estoy dando la F andas haciendo cuentas redroll para el nuevo banner antes de que ya nos regalen las no entiendo la primera pregunta redroll para el nuevo banner ya nos regalen que regalan gemas de esas acabo de empezar el juego no se a que te refieres Brian puedo cambiar en el aire hay que ver también que hay algunos personajes que influencian un poco en la parte de abrir un baúl puede que cierto personaje haga que vengan mejores cosas son gran cosas son gran cosas ah ah Antes de la actualización, las gemas o protogemas que se gastaban o se juntaban serían recompensadas por el doble en la actualización. ¿Entonces las gasto o no las gasto? ¿Y cómo las gasto? Por lo regular, el rol es crear cuentas hasta level 7, ya que dan como 30 tiros de gachapon. No, hacia muchos consiguen personajes 5 estrellas o armas, cuando llegue la actualización, cuando ya la metan, no arreglarán más protogemas, por lo que pensé que hacías... No, 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 no. Ni sabía eso. A ver, ¿entonces qué hago? ¿Gasto eso o no gasto eso? ¿Cómo lo gasto? No me entero. ¿Y de qué sirve crear varias cuentas si quieres potenciar una solo? No me he enterado de lo que me ha dicho, por estar viendo esto. Desafío completado, ¿vale? Y ahora como salgo de aquí, supongo que tendré que venir de aquí, salir, vale. No las gastes, igual de las mantanarán en el correo de Hesim al alcanzar el nivel 7 de aventurero, el día 11, es decir, mañana. Pero aún estoy en nivel 5. Y aquí, hasta que no tenga nivel 20, ¿no? Vale, pues nada. Compensa hablar con Peñita... que no tal. Peñita que vea por ahí paseando, como en el Zelda. Pues una mera pérdida de tiempo. Es que, por ejemplo, si haces una cuenta y tienes mala suerte, no te caerá ningún héroe 5 estrellas. En cambio, si creas muchas cuentas, tienes más posibilidades, ya que podrás hacer más tiros en distintas cuentas. Y si te caen buenos personajes, pues haces esa tu cuenta principal hacia... Va, pero es un poco lío, ¿no? Yo no me rayo con eso, a mí lo que me toque. A mí es lo que me toque. Ah, que no tengo que ir aquí. No tengo que ir a la ciudad. Esto es nivel 5 también, ya. A mí lo que me toque. Yo no me apetece estar rayándome con cuentas. Ni sabía que la gente hacía eso. Sí es que vi algo en el chollómetro el otro día. De que si metías un código aquí, te daban no sé qué. Pero como no había empezado el juego... A ver, aquí tengo que hacer... Oye, no hay manera de defenderse aquí. No hay manera de defenderse aquí. Vale. Vale. Vale, aquí tengo que... Poner a la tipa esta... Joder, macho. Me va el botón... El segundo botón del este... Se me va como para apuntar, tío. Voy a ir a esa torrecita, la activo y ya está. Estoy a tiro de piedra. Levanta viento. Levanta viento. Si no ha servido de nada. Ahora vamos a activar esto. El nivel de los héroes no influye en tu verdadero level. Tu verdadero level lo podrás ver en el logo de la cabeza de Paimon, que está arriba del minimapa. ¿Vale? A la izquierda. ¿Puedes ajustar tus sensibilidades en configuración hasta el rectángulo D para el autoapuntar mejor? Pues seguro, tío. Porque con lo menos que soy... Si tengo que ir aquí... Pues vamos a ir a esto de aquí, ¿no? Cuatro puntos de teletransporte. ¿Hacer ofrenda? ¿Puedo hacer ofrenda? No sé de qué me ha servido. ¿Puedes sentir las bendiciones de los héroes? En monstas, las personas llamaban anímosas. Ellos pueden ser enfocados en los ojos de la estatua. Algunas historias dicen que las ojos de la estatua originalmente tenían gemas que estaban tomadas por la espalda. Pero los animaculados nunca tenían una forma física desde el principio. Las personas con visión colectan para ofrecer las bendiciones como bendiciones. Si haces ofrenda la estatua, tu resistencia... Parece que... Vale. Entonces tengo más... No, no tengo más. A ver, vamos a ver esto... Vale. Es decir, si ahora utilizo... Esta tía... No me gusta lo de... Vaporizado... Una caca de la vaca. No me gusta que el R sea para... Para apuntar, ¿eh? Me gusta que sea el botón derecho, tío. Eso igual lo cambio. Vale. Esto es lo que ya me habéis dicho. Bien. 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 Esos sorbes para gastar en las estatuas Están muy esparcidos por el mapa Y algunos son difíciles de agarrar Entonces mejor Tratar de aguantar y no gastarlos ¿O qué? Pero si tengo aquí uno escondido ¿Qué tengo que hacer? Saltar Va, paso Vamos a ver Pero si hay un cofre ahí también Vale ¿Podré hacerme ganso Cocinado o no? No No se ha cocinado el ganso ¿Qué es eso de ahí abajo? Se ha encendido ese Este Este No, a este no he llegado Ya está ¿Qué es eso? Que me ha activado ¿Pero qué es eso? ¿Qué he hecho? Utiliza habilidad Ah, que le he dado a la E Sin querer, tío ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Creo que es el rival más duro que me ha salido hasta ahora ¿Eh? Fuck Joder Macho Es la misma plantita Pero entiendo que... Me están dando pa'l pelo ¿Cómo me curo, tío? No Ah, mira Thing Plane Presta atención a la vida Tus personajes, los alimentos, las estatuas Vale Ah, que en las estatuas puedo recuperar la vida Ok Te curas comiendo frutas que recogiste Vale, y como Aquí, anuncio Actualización, vale Vale, esto paso Ahora mismo Logros, que logros tengo Y esto Ah, que me dan protogemas de estas por los logros Vale, pues ya me pondré en algún momento A esto, vale Y si quiero ver mi Este correo que Le tengo que recoger todo y hace mal viento Si hay botón de recoger todo Listo En el inventario en el logo de la mochila Claro, pero como toco eso El loguito Aquí Vale, wey Gracias Comiditas Vamos a coger esto Usamos Aquí Confirmamos Vale, 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 vale 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 Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Bueno, pues mira que bien. Vamos a equiparle esta. Vamos a equiparle esta. No, no, no. Cancelar. Entonces le equipamos esta. Esto es nuevo. Se lo equipamos. Esto se lo equipamos. Y este está equipado aquí. Vale, no sé si sirve realmente de algo. Voz. Anda, mira si hay aquí. Claro, justo lo que quiero. Ponerme a escucharte. Este es... Aquí que me sale. ¿Cómo llegó el simbolito que hay arriba a la izquierda? Con una exclamación. Viniste. Venir. Venir. ¿Vale? 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 Esto debería haber sucedido en el templo. Yo imagino que hayan slimes, hilly churros, y... ...y cualquier que le da Storm Terror extra poder. Oh, sí. Es va a ser vivo en el lugar. Vale, pues vamos para adentro ¿Se puede jugar con amigos esto? Vamos a... Ahí está Quiero quitar a esta Porque sí que he visto amigos cuando le di al escape ¡Ah! ¿Qué hora le tengo a él? Vale, este congela por lo que veo Experiencia El tipo de experiencia que obtienes después de años de lidiar con cosas como esto para los demás Mierda No puedo apuntar más abajo, tío Va, mira Paso Vamos a usar este tío Que para algo quieren que lo use ¿Este es recomendable o no? Joder Usa el personaje de hielo Vale Para deshabilitar Vale Ah, finalmente estamos aquí Pues volemos Pues volemos Vamos a usar este tío Vamos a usar este tío Vamos a usar este tío Bastante fácil Vamos a usar este tío 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 ¿Cómo? 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 Gracias, Brian Bueno, este a otros mundos Vamos a usar este tío Ok, ok, ok Vale, lo que tengo que hacer, vale Es Congelar Y continuar Y continuar Uh Que me salta aquí un cofrecito De gratis Y no me decís nada tío Que sinvergüenzas Freeze Punto Dirección Vale Eh Un segundito Ahí Y que Si me asomo aquí Veo algo No veo nada No veo nada De donde saca Donde estás Donde estás Donde stream Ah En España Si Soy de España Bravo Bravo Que gran espectáculo A ver Diría que eres un caballero Con experiencia Si Pero no en este juego Eh No fue nada En realidad Macrath Macrath he encontrado otro templo de la granja de Stormcarra puedo cuidar de la resta aquí vas a cuidar de otras cosas mientras estoy en la zona nos vemos luego, hasta luego no hay manera que Helikirls se organizaron un combate como esta no con su capacidad mental así que estabas detrás de esto le poseo o algo así un personaje nuevo oculos perdidos de las estatuas vendecieron aquellas... vale 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 chicos, pues estas plantas, ¿qué pasa? ¿se pueden o no se pueden? con Lisa frente a las puertas del templo a ver en qué templo me estás marcando aquí, levantamiento me mandas ir de un lado para otro ¿me puedo teletransportar aquí? sí vale bueno chicos, pues creo que lo voy a ir dejando por aquí en este preciso momento wey vale, saqué el templo de allí tardo nada 300 metros llego allí y lo dejo por aquí porque hablando antes de comida tío me han entrado ya ganas de comer es la una y cuarto yo siempre como muy pronto porque después tengo que ir a... ¿hay dispersas? estas de esas criaturas eso es lo que me preguntaba antes he visto un par de ellas luego tengo que ir a trabajar así que me tengo que ir a hacer la comidita y me voy a hacer unas muy buenas quesadillas congelo a las mujeres esas flores de fuego ah, vale pero así ya puedo tener al tipiño este habitualmente joder, macho aquí hay de estos pedernales los pedazos de hierro después me servirán para mejorar armas o algo así, ¿no? ¿se desgastan las armas? ¿como en el celda? gran duda va, mira ni llego al templo me voy a despedir aquí rompo esta piedra ¿se guarda aquí? eh... ¿o tengo que hacer algo? ¿tengo que hacer algo para guardar? ¿o... ¿o qué? o mañana cuando empiece se empieza aquí eventos tal donde se le da ajustes teclado ratón donde le doy a guardar, tío se guarda automáticamente vale pues entonces me fiaré de vosotros y si no, pues no vuelvo a jugar esto y ya está porque rayar dos horitas pues no me... no me apetece vale, pues lo dejo por aquí chicos espero que os haya gustado que os hayáis divertido que os hayáis entretenido y una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos espero que os platicen en el siguiente directo no me falléis no sales en el siguiente illustrated si no salario se jumbro hasta este Morris si no saludo es